El libro Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman documenta el siguiente experimento. En un supermercado de Iowa, Estados Unidos, pusieron las latas de sopas Campbell's en oferta. Sin embargo, durante unos días añadieron un cartel que decía máximo 12 por persona. Después cambiaron el letrero a otro que decía sin límite por persona. Durante el tiempo que estaba en vigor el límite máximo vendieron un promedio de 7 latas por persona, mientras que cuando no había límite vendieron solo 3. Cuando quieras vender más productos en una oferta, pon un límite por persona un poco por encima de lo que quieras conseguir y por el llamado efecto ancla el consumidor se decidirá por un número cercano a la cifra que ha visto previamente. ¡Gracias! Gracias. Gracias.